Una pareja paseando serenamente junto a la majestuosa Iglesia de Santa María, el paisaje bucólico que envuelve al antiguo Puente de Piedra, o escenas de tiempos pasados que ya sólo existen en la memoria, son algunas de las evocadoras imágenes que se recogen en la exposición del XXV Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Benavente, un homenaje a 25 años de arte y talento que han sabido capturar la esencia de esta histórica ciudad. A partir de este día y hasta el 5 de octubre, el Centro Cultural Soledad González será el escenario de la exposición conmemorativa del XXV Certamen de Pintura Rápida. Este evento marca un hito en la historia del certamen, con una selección de las obras premiadas a lo largo de sus 25 años. La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, inauguraban hoy esta exposición. Buenos días, gracias por asistir a la inauguración de esta exposición, que estará desde hoy día 16 hasta el 5 de octubre en el Centro Cultural Soledad González. Recoge las obras que durante estos 25 años han resultado premiadas. Es una selección de cuadros de estas obras del Certamen de Pintura Rápida, con la ocasión especial del 25 aniversario de este certamen. Por lo tanto, es un certamen que Benavente ya está muy asentado. Desde la Concejalía de Cultura hay que agradecer también a la concejala el haber organizado esta exposición, porque queríamos que fuera algo especial, como decía, en la celebración de ese 25 aniversario. Estas obras premiadas y la selección de las mismas recoge entornos claves de nuestro municipio. De ahí que hayamos querido hacerlo en este centro cultural para darle más relevancia, darle importancia, agradecer por supuesto a todos los participantes de las 25 ediciones, también a todos los premiados, porque sus obras son obras de arte que ensalzan nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico y cultural, y para nosotros es muy relevante y muy importante la participación y la plasmación del arte a través de estos cuadros. Debido a la dificultad de reunir todas las obras físicas, las piezas de las categorías infantil y juvenil están representadas en carteles. También se han exhibido cuadros que permanecen en el Parador de Turismo de Benavente y en el Ayuntamiento, facilitando así una visión completa de los logros artísticos. Hemos decidido realizar esta exposición con motivo del 25 aniversario del Certamen de Pintura Rápida. Va a estar presente en la Casa de Soledad González desde hoy día 16 de septiembre hasta el 5 de octubre. Y, bueno, se han recogido las obras de los últimos 10 años, porque el trabajo de investigación es muy costoso. En este sentido, debo dar las gracias también a la técnico de cultura por la implicación y el esfuerzo que ha realizado. Y están las categorías infantiles, juveniles, los adultos. Y es verdad que los cuadros de las categorías infantiles y juveniles, como veis, los tenemos en carteles, porque los niños se quedan con sus propios cuadros. Entonces, era casi imposible poder pedírselos a todos. También aparecen en carteles los cuadros que se ceden al Parador de Turismo de Benavente, ya que era muy costoso traerlos desde el Parador hasta aquí. Tenemos presentes los que se queda el propio Ayuntamiento y los de Leo del Pozo, que también debo darles las gracias a ellos porque no nos han puesto ningún impedimento para poder traerlos. A lo largo de la planta noble están todos los cuadros de estos 10 años. Al final hay un cronograma que luego podemos acercarnos a verlo para que veáis todos los premiados de estos años. Y al inicio hemos puesto en un caballete los premiados de este año. Como sabéis, la pintura es un lenguaje universal que muchas veces nos permite expresar aquello que con palabras no podemos hacerlo. Y decidimos juntar pintura y literatura y vamos a dar como detalle unos marcapáginas, que también están al inicio de la exposición, para que todo el mundo se pueda llevar su bosequio. Y animar a todos los benaventanos y vecinos a que acudan a ver esta exposición, porque creo que es muy bonita, muestra talento, pasión y dedicación, y creo que va a gustar mucho. La última edición del certamen fue todo un éxito, con la artista Fernanda Castaño ganando el primer premio con la obra que ven en pantalla. La exposición del XXV Certamen de Pintura Rápida de Benavente es mucho más que una muestra de arte. Es un viaje por la historia, los rincones y las emociones de una ciudad que ha sido inmortalizada en cada trazo. Los cuadros cuentan historias sin necesidad de palabras, capturando instantes fugaces y paisajes que han marcado el alma de Benavente. Para los visitantes que acudan al Centro Cultural Soledad González, además de admirar estas obras, hay un pequeño obsequio para ellos, un marcapáginas que recuerda que una pintura es un poema sin palabras. Gracias. Gracias. Gracias.